Es importante trabajar por Puebla sin distinción de colores partidistas. Lo que le interesa a las poblanas y a los poblanos es que trabajemos en conjunto para resolver los problemas que ellos afrentan día a día en Puebla Capital. Y, por supuesto, compartí algunas de las preocupaciones que yo he encontrado también en el municipio de Puebla. Y la verdad es que he tenido una grata respuesta del gobernador en esta coincidencia, en donde ambos, vaya la redundancia, coincidimos en que hay que hacer equipo, que hay que hacer equipo para trabajar por Puebla, por las y los poblanos. Mi disposición, pero también que he encontrado una excelente disposición del gobernador para trabajar en conjunto los próximos tres años. Y, por supuesto, comprometido a que siempre tengamos diálogo, como lo has comentado y tú me lo has también hecho saber, respeto. Y, por supuesto, acuerdos para poder trabajar por Puebla. Yo te lo agradezco, porque creo que bien los poblanos merecen que trabajemos en conjunto por su bien. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.